¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Calla en todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! ¡Calla al lado! ¡Calla atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla arriba! ¡Calla abajo! Ver este programa. Los acompañen o se aseguren del acompañamiento de un adulto responsable. En esta serie mostraremos que si es posible reversar procesos de descomposición social y de orden público. Verán ustedes como una zona periférica de Bogotá, similar a la de otras ciudades latinoamericanas y del mundo, flagada de violencia a fines de la década pasada y principios de la presente, pasará a ser, luego de estar catalogada como una zona roja de la ciudad, un laboratorio de paz. Ejemplo de convivencia y una de las zonas con menor índice de violencia, gracias a la acción de la Policía Nacional, la Iglesia y algunos miembros de pandillas ya rehabilitados. Para llevar esta serie a la televisión, fue necesaria una gran investigación periodística por más de cuatro años. Los invitamos a ver lo que sucedía a principios de los 90, cuando lo peor de la tragedia envolvía a varias comunas de las grandes ciudades del país. No se equivocó Rousseau en su teoría de que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. Este inocente joven que ustedes están viendo, dentro de poco, será uno de los más temidos delincuentes de Ciudad Bolívar. Observemos cómo puede suceder tal transformación y también cómo se puede evitar. ¿Tú es qué, Chino? ¿Qué omiñero hizo la tarea de Mateo Rousseau? Claro, Chino. Este man es un merñero. ¿Cómo así? Venga, préstemela así, perro. ¿Qué son estas horas de llegar, jovencitos? Esperen a que acabe la hora o vayan a hablar con el coordinador de disciplina. De todas maneras, aquí le he quedado la falla. ¿Profe, me puede aceptar la tareita? Nada, señor Castro. Usted sabe cómo es el reglamento. Hora de llegada, una de la tarde. Ya son la una y diez. Camine para el patio, perrito. Esa vieja es más rancia. Pero, carajo. Oiga, ñerito, préstemela de español. Pues, usted verá, Chino. Si quiere, cópiese. Pero el que pierde es usted. Todo bien, ñerito. Bueno, y si lo pasan al tablero, ¿qué? Baila. Ay, usted sabe cómo es que yo hago mis vueltas, ¿no? Yo me hago el enfermo y listo. Oiga, parce. Esto es para mañana, ¿sí o qué? ¿Y sabe por qué llegué tarde? Por estar haciendo la maldita tarea. Sí, pilla, parce. Cómo la veía de injusta. ¿Y todo para qué? Para que no se la recibiera. Así de perro. Ah. Pero es que le digo que es mejor ser casposo que ser juicioso. ¿No cree? Qué tristeza que sea así, hermano. ¿Qué es esto? Sí, pilla. ¿Puede saber qué le están haciendo ahí los dos jovencitos? Nada, Tarsi. Lo que pasa es que la cucha rubiela no nos dejó entrar porque llegamos como dos minutos tarde. Ah. Y le apuesto que le están echando la culpa a la profesora. Pues no, señor. Se van y me traen una excusa firmada por sus papás. Y no entran a ninguna clase hoy hasta que no la traigan. ¿Entendido, no? Todo bien, Tarsi. Sí. ¿Y sabe qué, perro? Deberíamos empezarnos a gritar miedo a los niños. Sí, sí, sí. Para que nos juegan mañana. Ay, ¿quién nos va a joder ni qué, nada? ¿Sabe qué? Le dijimos que los cuchos estaban trabajando y ya. No, chino. Yo no sé. Además, mi hermana es toda zapa. Yo no quiero que me jodan más. Ay, perrito. ¿Qué pasa? Uy, pilla el viejo Javi con semejante ruca. Muy rica. ¿Qué? Es que el viejo Javi, ¿todo bien? Pero así, ¿quién no, hermano? Con esa moto y esas pintas que se gasta ese imán. Sí, pilla, parce. Ese man hace tres meses se retiró del coco y pille como le ha ido de bien. Deberíamos hacer lo mismo, perrito, a lo bien. Pero eso es él, hermano. Me apuesto que nosotros nos salimos de cola y nos vamos a ir muriendo de hambre, chile. Yo no sé, parce. Pero es que el man me está diciendo desde hace ratico que hagamos unos videos ahí chimbos. A mí me provoca. Yo no sé, hermano. Yo prefiero terminar mi carrera y ser un doctor, algo así. ¿Un doctor? ¡Ay, este padre se me va a hacer la risuella! ¿Cómo así que un doctor, ñero? ¿Sabe qué? Hoy en día nadie tiene las lucas para pagar esa carrera tan caribe, ñero. A lo bien. ¿Sabe qué, chino? Mi mamá está ahorrando, hermano. ¿Está ahorrando? ¿Sabe qué, perrito? No es por desanimarlo ni nada, ñero. ¿Cuánto gana su mamá y en qué trabaja? Pues trabaja en una fábrica de camisas y se ganará el mínimo, chile. Oiga, si yo le dije que cuarenta no se hagas loco. No pase lo que es rebaja y que es nada. Está creyendo. Vamos. Pero no sé, hermano, fue nada. Ese cucho no dio ni un brinco. Igualito como todos los hombres. Se demoran para conseguir la platica. Y se la gastan rapidito. Estela. ¿Cuánto le sacó a ese viejo? Cuarenta. Es que estoy carita, me toca. Imagínate que los chinitos van a ser la primera conmigo. Y estoy ahorrándole. Voy a comprar unos vestidos de primera conmigo divinos. Y algo tengo que hacerles, ¿no? Para San Pedro. Oiga, mi hija, entonces me tengo que poner bien linda para esa fiesta. ¿Y cuántos años tienen esos pelados? Marjorie está entre los tres y los catorce. Y Ricardo tiene diecisiete. Rico usted que ya los tiene estudiando y todavía está chiquitico. Ay, mi hijita, son tan juiciosos, mi chinito. Si usted viera. Gracias a Dios. No, mi perrito. Me pagó de nuevo. Usted sí es muy marrano, ¿no? Es que yo, Javi. ¿Qué dice mi perro? Es que, parceros. Ah, estos manes son una chimba. Eso te digo yo a vos, martillito. Entonces, ¿qué parcero? No, todo bien, mi perro. ¿Sabe qué? Yo estoy como que me meto en el cuentico. Dice que usted me dijo, Javi. ¿Qué me va a ayudar o qué me va a enseñar? Hágale mi perro, ¿sí? Mira, pelado, yo voy a ser bien claro con vos. Las cosas son muy sencillas. Eso sí, si yo me destapo con vos, quedas de mi lado. ¿Sí me entendés? No. Mejor dicho, si alguien algún día se llega a enterar de lo que hablamos, es tan sencillo como esto. Yo a vos te mando a dar piso por su sapo. ¿Querés que te cuente, sí o no? Claro, parcerito, ¿usted sabe que el biomateo es para las que se hace o qué? Claro. Venga, Chino, yo a vos no te voy a llevar de gancho ciego. Yo vendo drogas. Y pues quisiera abrirme un nuevo mercado en tu colegio, ¿sí? ¿Sí me entendés? Pero eso sí, tenés que correrle a los tribunales porque esos manes nos pueden ganar de mano. Esos manes son unos faltones del barrio Lourdes. ¿Vos legalás al vicio, sí o qué? Pues más o menos, dijo Javi. Ahí de ese en cuando lo viene. De ese en cuando. ¿Qué va? ¿Qué va, parcerito? Si yo te voy a ir buscando a ti y te hace harto es porque vos sos más drogo que yo. Los ofrezco, mijo, no se me maríe. Que yo a vos te voy a enseñar cómo es que tenés que hacer para conseguirte el baritico diario, la full percha, el billete, las niñas que quieras. ¿Sí entendés? Contame una cosa. ¿Quién dice, parcero, que está bien? Ah, no, ese es mi perrito, el del coco. Ese man es una chimba. ¿El del coco? Sí. Mi perro es lo más de sana, lo bien. Ah, bueno, entonces dejémoslo sano porque ese te va a servir a vos de cliente para más tarde. ¿Cómo así, Ñero? Es que vos tenías que pedirme a mí dos clientes diarios que compren droga. Uy, ¿sabés qué, parcerito? Eso va a estar muy paila porque esos chinos del coco son más tacaños. Siempre me toca prestarles plata a lo bien. Escuchame bien, pues, huevón. Es que al principio no tienes que cobrar nada. Mejor dicho, al que a vos te diga no que se le mide a probarla, pues se la regala, ¿sí? Le caes primero a los fumadores. Yo te voy a dar tica para que la regale, ¿sí entendés? Es que regala. Pero al principio no más, mientras los iniciamos. Uy, como me la hicieron a mí, ¿no? Tan ratas. Escucha, pues, las primeras cinco o seis dosis de gratinado, ahí, ¿sí? Ya cuando los tengas agarrados del vicio, ahí sí, pa, y las tendes la mano. ¿Cómo es eso? Cobras mil, dos mil, tres mil, cuatro mil, qué sé yo, lo que sea, ¿sí entendés? Claro. Vista una chímbalo bien. ¿Listo? ¿Te gusta la idea? Sí. Entonces esta noche te espero en el puente del ahorcado, ¿sí? Para regalarte un fiar. ¿Quién es un fiar? Uy, qué chimba. Listo. Mis felicitaciones. A partir de hoy sos un cuajado. Tenés que andar con buen billete, bien mancado, con buena puercha, buenas nenas. Sobre todo, acércate. Mucho ojo con la liebre, ¿no? Todo bien, Ñerito, que usted sabe cómo es el viejo Mateo de despierto. Sí, más no se ve buenos labreles. Yo era de parcerito bien madrugador. Listo, todo bien. Nos vemos, parcero. Oiga, Richard, ¿y usted por qué no fue a estudiar hoy? De tarde me devolvieron. Ah, yo no sé, mijito. Si mi mamá se llega a dar cuenta, le casca. Póngase de esa perra que yo le digo a mi mamá que usted está fumando cigarrillo, ¿yo? ¿Yo? Como es de mentiroso, Richard. ¿Mentiroso? Si yo era ahí con mis propios ojos. Bueno, viecito, ¿qué anda? Ay, bueno, bueno, está bien. Toma, parcero. ¿Cómo se maneja? Esa noche, entre emocionado y asustado, Mateo conoció, por primera vez, el funcionamiento de un arma. Javier le reveló todos los secretos y hasta le permitió dispararla. Es como se martilla. ¿Estás viendo como se martilla? Y así se dispara. Hace lejos. Pero, parcero, ¿qué tal que llegue el atón, bañero? Otro cagado, marranito. ¿Sabes qué, Mateito? Esas chuchas no vienen por acá. ¿Sabes por qué? Porque los tenemos desterrados de esta montaña. Marranito, dale un bareto a esto para que se anime, entre en tu confianza, pierda la timidez. ¡Qué chimba! Sí, es una chimba. Es una chimba, pero ¿sabes qué? Estas jodas no son para disparar ahí. Con esto, me tienes que probar a mi finura. ¿Sí me entendés? Pero, viejo Javi, ¿qué es esa vaina, ñero? Tienes que matar a alguien que vos querás. ¿Qué? Uy, hermano, ¿y usted no le dio cosa a disparar esa vaina? No, parcerito, eso es lo más de breve. Usted sabe cómo es la vuelta. ¿Y usted no le haría? No, chino. Oiga, parcerito, un consejo de amigo. ¿Sabe qué, perro? No ande por ahí solo porque lo van a venir quebrando, ñero, a lo bien. Vea, los manes como los que yo me la paso, ¿sabe qué? Son una re chimba. A uno le botan la grasita, usted sabe, las lucas, y son re parceros. Y a uno no lo dejan morir nunca, ñero, a lo bien. No ande por ahí solo. No, no, yo me metería. Lo que pasa es que esos manes meten mucho vicio y a mí eso sí no me gusta, hermano. Eso de que hace daño y toda esa vaina esa oscura. Si, si eso no hace daño, ¿por qué hay tanto desechable por ahí, ah? Ay, parcerito, ¿sabe por qué hay tanto desechable? Porque los manes abusan de su cuerpo. ¿Sabe qué? Es de a poquiticos. Es como si usted se tomara una albercada de agua, ñero, a lo bien, perro. ¿Sabe que si usted toma una albercada de agua, se enferma, pero el agua no sabe a nada y no es dañosa? Ah, perro. Uy, niñas, ¿cómo están de buenas el día de hoy? No, gracias. Ay, pero ¿por qué está tan esquivo? No, y la blanquita también, ¿no? Oye, ¿nos van a comprar las boletas para la miniteca de mañana? ¿Cómo así? ¿Miniteca? Sí. ¿Y eso para quién? No, pues es que le vamos a hacer una despedida a los del noveno. ¿A mí? ¡Qué chimba! Pero esas niñas son más rumberas que uno, sí, o qué bonita. Son más lindos. Ay, ¿sí? ¿Y cuánto valen? No, pues ahí arreglamos. ¿Y cómo vamos a arreglar, mamita? No, pues también toca portar, ¿no? ¿Uy sí? ¿Cuántas? Pues deme dos. No, 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 yo no voy a ir, hermano. Este sí es más aguapiestas. Vaya para que mi mamá me deje ir. No, China, no, no, no. ¿Sabes qué, Marjorie? No le regué más. Deme una sola, mamita. Uy, ese richo hace falta, ¿no? Listo, quedamos así. Listo, mamita. Entonces, allá nos vemos. ¿Sabe qué? Yo le compré esta boletica, pero ¿sabe por qué? Por bailar una piecita con usted, mamita. ¿Qué va, Chino? Si es al noviecito no la dejan y es ni para ir al baño, hermano. ¿Sabe qué? Es que no vamos para el baño, nos vamos para la cama. ¿Qué? No, pues nos vemos, Matejito. Gracias, ¿no? Se le tiene en cuenta. Bueno, mamita, se me cuida que están lo más de jugosa. Chau, chau. Mamacitas. Bueno, oiga, y a propósito, usted, ¿dónde sacó plata? Ay, ñerito, no me la habrán dado los profesores, ¿no? De los business que yo hago. ¿Sabes qué, viejo, Richard? Vamos a hacer una una vueltica ubicadita y me meten un balonazo, perro. ¿Sabes qué, ñero, vea? Yo le doy estas dos cuesquitas, usted se las mete por la noche y me dice cómo se siente. Y si se siente bien, me dice mañana y yo le doy más. Seguro, hermano, que esa vaina no me hace daño. Ay, parcerito, cuando el viejo Mateo lo ha engañado nunca. Esto es una rechimba. ¿Y sabe qué? Se las estoy dando regaladas, perrito. Regaladas. Ahí verá si no aprovechan, ñero. A lo bien. ¿En serio? Eso no le cuesta nada. ¿Y sabe qué, miñero? Yo lo dejo porque tengo que ir a hablar con el viejo José. Ese man me las debe. ¿Y sabe qué, ñerito? Nos vemos mañana en la mi teca y le cuento. Es que tengo que ir a probar finura. ¿Y eso qué es? Pues, parce, tengo que ir a a quebrar a alguien conocido. ¿Sí me entiende? ¿Sabes qué? Yo mañana le cuento cómo fue el video. Nos vemos que tengo que ir a arreglar unos clientecitos por ahí y unas bichitas. Nos vemos, perrito. Suerte. Era un hecho que los cuajados empezaban a conquistar un nuevo mercado para la distribución y venta de drogas ilícitas. La estrategia de Javier de regalar las primeras dosis a los muchachos hasta iniciarlos empezaba a dar resultados. Esa tarde, antes de irse a probar finura con su nueva arma, Mateo, en su afán por demostrarle a Javier sus actitudes, no escatimó esfuerzos para convencer a niños y niñas de las bondades del producto que él representaba. Pero nunca contó con que la voluntad de algunos muchachos le hiciera recordar que estaba haciendo un gran mal a sus amigos. El hijo Mateo es un manzano, retano, manzano. Si no fuma, no toma, solo topla. Es que, mi perrito del pachistorio, ¿qué hace? ¡Ay, parcerito! No me diga que usted también está con el cuentico ese de ser doctor. Sí, ¿por qué? ¿Algún problema? No, hermano, no hay ningún problema. Si no sabe qué le digo yo a usted. Usted ni yo tenemos oportunidad de estudiar esa vaina. ¿Qué va, Mateo? La vida nada es imposible. Todo se puede lograr. Usted sí es bien un pesimista, ¿no? No, 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 hermanito. ¿Sabe qué? Lo va a decir una vaina. A meterle cuentos de esos a otro perrito, a mí no. Yo que lo venía a sacar de esa nerditud en la que está usted, pero veo que usted está más encarretado con esa cucha rubiela. Venga, dígame, sí, dígame. No, ¿sabe qué? Es que a mí se me olvidaba que usted era de esos manes probones. Pero ¿sabe qué, hermano? Yo tengo la solución para eso. Yo tengo una cosita que le hace salir de esos libros, lo hace salir de toda esa vaina, ¿oyó? ¿Qué otro cerebro? Algo así. ¿Sabe qué? Es una vaina que lo hace llegar a usted a la luna. Pues, Mateo, ¿sabe qué? O sea, que yo sepa, los únicos que han llegado con tecnología a la luna son los rusos y los norteamericanos, ¿sí? ¿Sabe qué, hermano? Qué rudo, ni qué norteamericano, ni qué nada. Usted no sabe qué es esto. Sí, eso es una cápsula, pero no es una cápsula espacial. ¿Sabe qué es eso? Eso es droga, droga para envenenar a la gente y a mí no me crea tan bobo, ¿sí, Mateo? ¿Envenenar, chino? ¿Qué envenenar, ni qué nada? Respéteme. ¿Sabe qué, Mateo? Si usted quiere envenenar a alguien, envenene usted mismo. A mí no me crea tan bobo, yo voy a seguir pensando quién voy a hacer en la vida. ¿Sabe qué, chino? Escúcheme, Pacho. Cuando usted sepa qué es esto, no me va a venir a rogar que le regale una cuesquita, ¿oyó? ¿Qué va? ¿Qué tal ese de chino? Uy, qué vivo, Julianita, cómo está de rica usted, ¿ah? ¿Qué más, Mateito? ¿Cómo va todo? ¿Y qué? ¿Va a ir a la miniteca conmigo? No, Mateo, usted sabe que mi mamá no me dijera esas cosas. ¡Ay, mía! Usted sabe que las tapias hicieron fue para saltarlas, ¿no? Ay, no, mijito, ¿qué tal? A mí no me gusta desobedecer. Además, Mateito, yo sí le voy a decir una cosita. Cuando las mamás le dicen a uno que no es porque no. No hay nadie en este mundo que lo quiere uno más que la mamá, ¿sí entiende? ¿Sabe qué? Ahí tuvo el primer error. Porque, ¿sabe qué, mamita? Yo a usted la adoro, la quiero mucho más que su mamá. No me hagas reír, Mateito, ¿sí? Cada vez que yo lo veo usted está con la una y con la otra. ¿Cree que no me doy cuenta o qué? ¿Sabe qué? Yo la quiero tanto a usted que... que le va a regalar una cosita, que la hace saltar esas tapias que le impone su mamá y que la hace llegar rapidito a las minitecas. ¿Qué cosa? Es... esto. Es droga. ¿Sabe qué? Con esto usted se siente una chimba. ¿Sí? ¿Una chimba? Respeta que acá le está pasando, que dice una vía cualquiera que se acuesta con todos los tipos para que le den esa cosa. Respeteme, ¿sí? ¿Qué tal es este tipo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? No, padre, que... Nada. Nada, padre, nada, no pasa nada. ¿Cómo así que nada? ¿En serio? No pasa nada. Dígale usted que no pasa nada. No pasa nada. ¿Sabe qué, padre? Le voy a decir una cosa. Usted es el representante de Dios acá en la tierra, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces tiene que creerle a ella. Y si ella dice no pasa nada es porque no pasa nada. Con permiso. Desafortunadamente, otros muchachos sí habían caído en la trampa de Mateo y al llegar a casa quisieron experimentar esas bondades entre comillas del producto que les había regalado. ¿Qué hubo, Richard? ¿Al fin qué va a ir? No, china, no tengo plata. Usted sí es bobo, ¿no? Vio que Mateo le iba a dar la boleta y no quiso. Ay, mire, Marjorie, lo que pasa es que no quiero ir, ¿sí? Ay, usted sí. De todas maneras, si llega a venir mi mamá, dígale que estoy donde Blanquita haciendo un trabajo, ¿bueno? Bueno, fresca, china. Sí, chao. Juicio, ¿no? No, 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 no. No se sabe cómo es de nerdo Ay, qué pecadito No poder sacar a mi chinito ni un sábado Estelita, es porque usted no quiere, mija Es que no puedo Si yo no trabajo, no tengo con qué comer Pero mañana le voy a llevar a cine Y voy a estar todo el día con ellos Pues ya era hora Mire Estelita, le voy a dar un consejo Si uno no le pone atención a los chinos de uno Pues se le pierden, se le dañan Y quién sabe qué vices cojan por ahí en la calle Sí, sí, se le dañan Abrete confianza en mí y déjame intentarlo Y por qué no le ponemos Escucha, ten confianza en mí y déjame intentarlo Bueno, 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 así Bueno, bueno, vale, listo Escucha, ten confianza en mí, déjame intentarlo Siempre estás diciendo que de nada soy capaz Que no sirvo pa'l estudio, que no sirvo pa'l trabajo Que mi cuerpo está sobrado para militar Sé que lo llevo muy largo y no estoy fumando eso Sin una areta y en mi oreja menos hombre soy Sin embargo a veces llegas, te margen y no contestas Las preguntas que la vida me quiere cambiar Hasta ahí vamos bien Padre, ¿y qué tal si decimos? Sin embargo a veces vienes, borracho y plata no tienes Y bueno, ¿y después qué le ponemos? Yo hago una propuesta, hagamos como una pausita Y después pensamos y vamos qué más le metemos, ¿sí? ¿Qué pasará con Ricardo que no llega? Pues mire padre, yo no sé si lo que le vaya a decir sea cierto o no, ¿sí? Pero yo creo que al Richard se lo están tirando son las malas amistades ¿Usted de qué me está hablando? Ay pues padre, a mí no me gusta meterme en problemas, ¿sí? Pero es que le tengo que contar una cosa muy grave A ver ¿Usted se acuerda esta tarde cuando llegó y que yo estaba peleando con el Mateo? Sí, 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 que me dijo que no estaba pasando nada Pues sí estaba pasando algo padre, el Mateo me está ofreciendo droga ¿Cómo? Sí, sí, y yo creo que el Richard está como ahí metido porque Pues porque yo los he visto como muy junticos y todo eso, ¿sí ve? Ay Dios mío Yo también los he visto así, ese chino es malo Pero hay que hacer algo, hay que hacer algo pero urgente Porque es que en el único establecimiento de la zona que no se ha detectado droga era en el colegio Hay que hacer algo pero ya Pero eso va en uno padre, a mí cuántas veces no me han ofrecido marihuana y pepas y yo no me he dejado convencer Pues sí, pero es que ustedes son otra cosa porque tienen criterio, porque están en los caminos de Dios Porque pueden elegir el camino bueno y el malo Pero hay muchos muchachos que dicen sí a todo porque no lo saquen del parche A mí me dijo es que esas cápsulas servían para ir a la luna A la luna, al infierno mijito, al infierno Y hay que hacer algo pero ya porque es capaz de cualquier cosa ¿Y ese milagro que el jovencito llega temprano? No, lo que pasa es que tengo que hacer una vueltica por acá ¿A fumar marihuana será? ¿Por qué no sabe hacer otra cosa? Ya no hace ni las tareas ¿Sabes qué escucho? ¿Por qué no me casca hoy? ¿Qué es que me voy para una miniteca? Mejor porque no se pone a hacer las tareas, ya cumplió los 18 años Y ni siquiera ha terminado el bachillerato Tienes razón Pero ¿sabes qué? Hoy me graduo ¿Se gradúa? ¿De qué? Ya lo verá, tenga paciencia, Cucho Oiga, Cucho, ¿y a qué hora llega la cucha? ¿A las seis? ¿A las seis? Debe estar con el mozo Ah, con el mozo Todo bien Un muchacho bajo los efectos de la droga es capaz de cualquier cosa Listo, mami Si le acabaron los sufrimientos Mateo el perrito A probar fin Bueno, ¿quién sabe dónde vive este muchacho? Pues yo soy vecina del padre Bueno, pues vamos, vamos y hablamos con él No, 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 perdóneme Yo creo que con Julián es más que suficiente, ¿sí? Ah, bueno, listo, padre Si es que le vaya bien Tengo rápido porque tengo mal presentimiento ¿Sabes qué, Cucho? Yo a lo bien, yo se lo quiero mucho Así me la monte y todo, yo lo quiero Así le casca a mi mamá A lo bien, Cucho Créanme, yo lo quiero mucho Venga, amigo Ay, ay, ay Buenas, buenas, buenas Hola, ¿qué tal? Estos son las boletas ¿Qué hubo mamitas? ¿Qué hubo Mateo? ¿Qué hubo mamas? Bien Oye, ¿va a entrar solo? No ha llegado el Richard Ay, no, ese Richard es más falto O la Marjorie ya entró La Marjorie ya entró Oiga, se le gusta a ella, ¿cierto? Uy, ¿sabe qué? Sí, le tengo Es como las ganas Ah, pero lo malo es que Entró con el novio ¿Cómo así con el percho ese? Mire, padrecito, está en la casa ¿Pero qué está ahí? Pues yo creo Si no está, pues estará El padrastro Pero se llama Mateo 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 Don Pedro Mateo Don Pedro Claro, padrecito Yo siempre estoy aquí ¿Será que les preguntamos a la mitad del barrio? Bueno, pues Mi parcio No te tengo que decir una cosa ¿Listo? Permiso Bueno, sí Díganse, pero todo Parcio Mataron a tu padrastro ¿Qué? ¿Qué mataron a tu padrastro, parcio? ¿Sí? ¿Y quién? Viste vos, ¿no? ¿Qué mataron a tu padrastro? Ay, pues ahí, oh, Javi Que yo le propino Dañerito ¿Sabes qué, mi perra? Este parcio es un huracán Oye, pues ahí, oh, Javi No se me va a tirar la fiestita Que quede entre nosotros ¿Lista, perra? ¿Vivas con esas cuestas maritos Y las manejas bien, no? Oye, ñerito ¿Y vos qué? ¿Para qué miras con buenos ojos, ah? ¿Te gusta? Sí, a la hermana de mi perrito Es que está tan jugosa Pero, ve una cosa, man Estás lento Porque el tal fecha Te la está ganando, ah ¿Sabes qué? Es que ese man, ¿sabes qué? Lo es a dar de baja Lo es a cascar a lo bien Dios, es que eso es bueno, ¿o qué? Anda, metele en la mano ¿Para qué crees que te dio ese fierro? No, tampoco, viejo Javi Sin fierro ¿Sabes qué? A puro traque, ñero Anda, metele en la mano ¿A vos qué te pasa, ah? No, no, espérate un momentico No, no le metas la mano ¿Sabes qué? Mandémosle al marranito Para que lo inaugure, sí Con eso, vos no quedas como celoso, sí Y tú entras a defender la vagina, sí, ¿entendés? Sí Ah, que yo sé cómo hago mis cosas ¡Marranito! ¿Qué pasa? Papá, ¿dónde has nada? Conquistando nenas Conquistando nenas La posición es que anda al rajo mío ¿Qué te digo una cosa? ¿Vos mirás al visagoso ese de chaqueta de cuero barata, negra? Sí, sí ¿Lo ves, lo ves? Sí, sí, ya lo pillé ¿Ves la niñita que está bailando con el hombre? Anda, cógele las nalgas Que nosotros te restan No, espere, marrano Todo bien, no se acelere ¿Cuál nalga? Ni qué, nada ¿Usted está de qué lado? ¿De allá o de acá? ¿O qué le pasa? No, jefe ¿Usted sabe qué? Del lado suyo ¿Sabes qué, marranito? Cambie planes Cógele las nalgas a este Uy, ¿cómo así? ¿Cómo así no? Entonces, cógele las nalgas Andá a cumplir la orden Listo Jefe, ¿pide quién llegó? Oh, no, no, no Eso está completo Es que llegó la liebre ¿Sabes quién es ese? Ese es el ajizoso del Cantinflas ¿Sí me entendés? Ese man Es el jefe de los NN Y están que se meten a tu colegio también Vos verás y los dejas colar No, jefecito ¿Sabes qué? Usted sabe que ya son chinos del colegio Están más drogos ¿Qué quién sabe qué? Dentro de poquito los va a tener detrás suyo Usted sale con la vuelta Suspero, Mateito No vayas a incumplir Ese, ¿entés qué? No, se le puede Papá a ese Vale ¿Qué? Ay, suéltelo, Mateo ¿Qué? ¿Qué? Mateo, suéltelo ¡Qué suéltelo sin llenar! ¡No te metiste un paro! Se calmaron, chaca Y usted no se la monta más al pelado ¿Sabes qué, pichurria? No me lo regañes Que aquí el único que tiene derecho de regañarlo soy yo Es que yo soy el escudo del hombre ¡Ja! Lo le digo, parceros Me salió con acudiente esta pecueca Antes no me trajo a su cucha Vea, mamita Bájase para la casa de esquivar una sonrida dura Y caminen los dos, Fernando Si usted se queda aquí lo van a matar No puedo Bájase con la quita ¿Sabes qué, Cantinflas? Te doy un minuto para que te pises Voy a hacerte cuenta que no te he visto ¿Alguien ha visto a Cantinflas? No ¿Quién? ¿Cierto que no? ¿Y si no me voy? ¿Qué pasa? Nada Te morís Si no pasa nada La hombría no se demuestra hablando más Nos pillamos el sábado por la noche en el puente El Ahorcado Nos encendemos de parche a parche A ver cuál es el huiro Y además, ¿sabe qué? Arreglamos el problemita del colegio Porque nosotros llegamos primero ¡Qué susto! ¡Ay, muchachos! ¡Nos acaban de retar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y este pichurri a qué hora? El sábado a las 10 de la noche El que gane se queda con el colegio, ¿sí o no? El que salga corriendo primero Pierde ¿En fierro? Nada Solo chato y lata ¿De acuerdo? No, de acuerdo, hombre De acuerdo, ¿sí o no? ¡Y que siga la música! ¡Siga la música! Entonces, ¿eso paso? Ese tal marrano Le llegó la noche buena Caminen para el salón comunal ¡Pues pere, Richard! ¿Qué va a hacer? ¿Ustedes que es vos? ¿Cómo así que qué voy a hacer? Voy a mostrarle a esos manes Que mi hermanita no está sola ¡Qué nombre, Richard! ¡Camine, hombre! ¡Richard, vos! ¡Te grabaron, hombre! ¡No, ya no se tranquila! Pues qué, Fercho Con el tal marrano Está con... Me las paga Mire cómo me volvió Mateo ¡Pere! ¿No es que esos manes Están mancados? Pues que tengo que dar Que le cojan el rabo A mi hermanita ¿O qué? ¡Ay, Richard! ¡Haga en el caso a Fernando! ¡No se metan los problemas! ¡Es que, Richard! ¡Mi perrito! Uy, parcero ¿Qué pasa, mero? Como que llegó Tarde al güiro Porque sabe que Ya todo el mundo se calmó A mí qué me importa Susmigo, hermano Voy a buscar al tal marrano Porque todo va a partir Los tal marrano ¿Cuál es el problema conmigo, ah? Ya, ya, espérate Déjalo hablar Déjalo hablar, ya Y ya, yo no tengo la culpa De que su hermanita Se ande dando boletas por ahí El RP se le ponen bien buena Las peladitas Y uno pasa por el lado de ellas Y las manos no se quedan quietas Ya, parce Ya, ya, ya Ya, mi perro Ya ¿Sabes qué? Ya, ya Yo el marrano Espérate ¿Sabes qué? Ricardo Pille, parcero Yo le dije que no andara sin parche No, ñero ¿Sabes qué? Antes de que lo maten ¿Sabes qué? Poco acá, ñero Ábrase, porro Y ya, encomenzase Que usted ya no puede andar sin parche Por estos lados Listo Va a conseguir un parche ¿Usted sabe qué, mateo? Ay, qué cuñado Si quiere vengarse O sea, a la noche Nos vamos a extender Con todos los males ¿Usted conoce un man Que le dice cantifla? Es uno de esos Del lucero alto ¿Chu? ¿Puede decir? Él fue el que me defendí Rete a los cuajados A olear lata y chacos del sábado en el puente del Arcado. Yo me voy a meter con esos manes. A ver si lo meto ahí. No, pues lindo. Los consejos creados son mi hermano, ¿no? No, mamita. Usted no entiende. Si Richard no se mete una gallada, las galladas van a seguir metiéndose con él. No, pues a mí me suena. Lo que pasa es que yo no sé doliar pata, hermano. ¿Sabes qué? Me ha hablado mañana en el colegio. ¡Ricardo! ¿Sabes qué, perrito? Si necesita más cuesca, ya saben de buscarme, perro. Es que mi perro se siente una chimba, el rey del mundo. Aquí es una canillería. Pero yo no sé, uno se vuelve todo loco y la puede embarrar. Yo no le tenía miedo. ¡Ah, nada, hermano! ¿Es que quiere más? Dígame de una vez si no no le vuelvo a dar nunca más. Aquí va. Muy bien, regálenme otra vez. Muchachos, la mamá de Mateo está muy endeudada con los gastos del entierro. Yo pienso que entre todos podríamos hacer una recolecta y ayudarle con eso. ¿Sabes qué, cucha? Yo en vez de plata lo que necesito es apoyo moral. ¿Me entendió? Yo quiero que todos le demos mucho apoyo y mucha comprensión. Mateo, usted sabe que todos estamos con usted y lo apoyamos. ¿Qué apoyar a mí, no? Al cucho ese. Bueno, muchachos. Aporten lo que puedan, hoy por ti, mañana por mí. Tal y como estaba planeado, al día siguiente, Mateo, en pleno velorio de su padrastro, entregó a sus futuros clientes una nueva dosis de droga. Indudablemente, sus víctimas se dirigían a un abismo sin fondo. Pero él también. Solo el amor de Juliana podía salvarlo. Pero ella tenía muchas dudas que de una vez por todas quiso resolver. Este velorio ya me tiene saca al horado, ¿ah? Y que hice la roquita más linda, esa carita. ¿Qué hubo, Mateo? ¿Qué más? Oiga, ¿a usted no le duele la muerte de su padrastro? Sí, sí me duele. Sino que, ¿qué quiere? ¿Que me ponga a llorar a moco tendido o qué? Lo que pasa es que ayer lloré mucho y se me acargan las lágrimas. Oiga, Mateo, usted lo mató, ¿cierto? Fresco, dígame la verdad, yo no le voy a decir a nadie. Yo lo único que quiero hacer es ayudarlo, ¿sí? Pero cuénteme la verdad. Juliana, está bien, yo le voy a contar la verdad, pero no le hice a nadie, ¿listo? No, fresco, dígame. El cucho se mató, ¿sólo? Pues, padrecito, yo no sé, yo creo que Mateo no fue. Ojalá, Juliana. A mí me parece tenaz que un hijo mate a su padrastro, así fuera el peor del mundo. Buenos días, padre. Pachito, hágame un favor, díganle a los muchachos que los espero esta noche en la casa a curar. ¿Vamos a ensayar? No exactamente, tengo que hablarles acerca de algo que está ocurriendo. Buenos días, padrecito. Ricardo, lo estuvimos esperando en el ensayo, ¿qué pasó? Ay, es que me cogí la tarde. ¿Sabes quién? Nos hablamos luego, padre. ¿Qué es, Janira? ¿Cómo se ha sentido con aquello? ¿Bien? ¿No ha hecho un vacío? ¿Qué? Nos vemos. Hola, Martín, me conozco que me hago un favor. ¿Qué? Lo que pasa es que necesito más de eso. Uy, Blanquita, pero ¿sabe qué? En el momento estoy grave. Mañana, mañana. ¿Cómo hacemos? ¿Fijo, fijo? Todo bien. Bueno, listo, Martín, gracias. Ya, Mateo, ¿qué pasa, perro? Usted está metiendo en esto a la Janira, hermano. ¿No la ve tan chiquita? Ah, usted sabe que ahí donde ve esa peladita el papá como que abusa de ella. Y además, ¿qué? Usted sabe que yo no obligo a nadie a hacer nada. Oye, ¿y tiene más de esa vaina, chino? Uy, el viejo Richard se puso las pilas. ¿Sabe qué, parce? Eso se llaman cuescas. El íxir de la vida. Y sí, sí tengo. ¿Por qué quiere más? Ay, yo no sé, hermano. Esa vaina lo hace uno como escapar de la tierra. Lo hace sentir a uno todo raro. ¿Sabe qué, parce? Tome, el regalo dos. No se le vaya a ocurrir meter a esto a mi hermana ni a la blanquita porque no respondo yo. Pobrecita, mi mamá. Todo lo que se ha esforzado por darle educación a mi hermana y a mí. A veces hasta trabaja de noche la cucha. ¿Sabe qué dio, Javi? Es que a mi perrito le dio disque por ser doctor y que la mamá le va a pagar la carrera universitaria que es esa vaina. Muchachos, a este loco tenemos que buscarle un nombre. Pongámosle gallina. ¿Sabe qué, sí? La gallina. Ese está bueno. ¿Y qué dice mi gallinita? Todo bien. No sé, hermano. Mira, gallina. Si vos hubieras tenido uno de estas noches y le hubieras dado piso al marrano, ¿sí o qué? Yo creo que sí. ¿La querés? Bueno, ¿cómo se maneja esa vaina? Yo te voy a enseñar para que probes finura esta noche. ¿Probar finura es que tengo que matar a alguien, sí o qué? Se me está volviendo inteligente la gallina, entonces eso significa que tenemos que ascenderlo a gallo. Bueno, ¿y a quién es que tengo que... ¿sabe qué? Mi perrito tiene que matar a la... esa del Fercho. ¿Qué, qué, hermano? ¿Al novio de mi hermana? Sí, perrito. ¿Y sabe por qué? Por ser el novio de su hermana. No, no, no. Un momentico, no le hagas caso aquí a Mateo. Lo que sucede es que ese man se abrió con los MN, ¿sí me entiendes? Entonces nosotros lo queremos muerto por fariseo. ¿Sabes qué, perrito? Si creí que donde el man hubiera sido un parcero con usted no le hubiera dicho que su hermana estaba metiendo vicio. Toma, pues. Dale, cógela. ¿Y sabes qué? Después de que comprase el trabajito esta noche, mañana no se va si te comprase una percha bien full, bien bacana y te metes con los otros. Y vos, Mateo, dale una cuesta aquí al hombre pa' que mate aquí al Fercho tal tranquilo y fresco, ¿sí? Todo bien, parcero. Muchachos, el problema más grave que tenemos en este momento es la droga. El problema de eso es que hay jóvenes que se meten en el cuento y simplemente pierden toda noción de la realidad. Pierden el respeto por sus familias, pierden el respeto por sí mismos, por la religión, no tienen temor de Dios y eso pues hay consecuencias muy graves a nivel social, ustedes lo saben. Hay jóvenes que se dan cuenta que están metidos en el rollo de la drogadicción y no salen de ahí. ¿Por qué? Porque se creen unos dioses, se creen superhéroes. Hay otros que se dan cuenta pero no toman las medidas a tiempo y nunca pueden salir de ahí. Así que nosotros tenemos que hacer algo. Bueno, padrecito, ¿y entonces qué vamos a hacer, ah? A ver, yo he pensado como una especie de estrategia, creo que lo más importante es saber qué van a hacer los muchachos antes, ¿cierto? Por ejemplo, tú Julián eres amiga de Mateo. Yo creo que podrías hablar con él, sacar la información, pues ver cómo anda el grupo, qué van a hacer, para dónde van. Eso es como una especie de ahorro de inteligencia. Oiga, Marjorie, no está Fercho. Él no demora, él dijo que venía para acá. ¿Por qué? Porque tengo que contarle que esta noche lo van a quebrar. ¿Qué? Richard, ¿y usted por qué sabe eso? Mire, mamita, no es que los cuadrados lo tienen entre picha y picha. Pero, ¿cómo así hay que avisarle? ¿Dónde está de manado? Pues en el villar, apúrele. Avísele, ¿sí? Ya vengo, ¿sí? ¿Es que, Richard? Es que, cuñado. Mire, le pregunto a una amiga del grupo, hermano. ¿Qué van, bien o no? Bien. Oiga, Fercho, ¿por qué no viene que le tengo que comentar una cosita, ¿sí? Díganme acá, que voy ganando, hermano. Hermano, es algo delicadoso, ¿sí? Venga. ¿Quiere pillar a mi hermana con otro man? Se quedaron de pillar a las ocho detrás del colegio. Usted era. ¿Qué hubo y lo encontró? ya se las cante. ¿Y qué dijo? Dijo que se iba a encerrar. Ahora vuelvo. la hora. Mora, la estoy esperando para atrás, carne. ¿Qué? Que nos valió el sábado en la noche. ¿Qué hay el sábado en la noche? Me encendió con los cuajados. Ah, yo sigo viajera El que no va a poder ir es otro ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¡Ricardo, despierte! ¡Mataron a Fernando! ¿Cómo es que mataron a Fernando? ¡Ese hombre lo mataron! ¿Quién? ¿Cómo? Yo no sé Yo solo sé que él está muerto Pero si yo le advertí que él iban a quebrar ¿Por qué no me hizo caso? Yo no sé ¡Ay, Dios mío! ¿Y ahora qué voy a hacer sin él? ¡Vercho, Vercho! ¡Ay, Dios mío! Eso fueron esos manes de los cuajados El tipo de sanardío es porque el percho se vino para acá, ¿sí ve? ¡Ay, Mario! Necesito que me ayudes, ¿sí? Dígame nomás, mamita Ay, vea, es que necesito otra papeleta Pero usted sí trajo billetico, ¿no? Ay, fíjeme, vea que yo después le pago, ¿sí? ¿Sabe cuánta plata me está viviendo ya? No, ni quiero saberlo Bueno Es que eso después miramos cómo vamos arreglando, ¿no? Ay, vea, yo hago lo que usted quiera, pero... Hágame el favorcito, sí Y otra papeleta La banda de Mateo, padrecito Los cuajados Eso, los cuajados Dicen que mañana se van a encontrar en el puente del ahorcado Con una banda que se llama Esquielos MN Y pues por lo poco que le puede sacar al Mateo Dicen que se van a empezar ahí a pelear Para ver quién se queda con el colegio, ¿se imaginan? No, 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 es que yo no entiendo Pues padre, lo que ellos quieren ver Es quién se queda con el mercado de drogas en el colegio Así de fácil ¿Cómo así? Pues mire, padre Lo que él quiere decir es que el que gane puede vender drogas en el colegio Y el que no, pues no Dios mío, pero es que eso es inaudito No, padrecito Eso no es inaudito Esa es la realidad Se me hizo tarde y me van a matar por faltón Ay, mamita No sabe lo orgulloso que me siento de haber sido su primer hombre Hágame un favor y le dice a Blanquita Que cuando quiera Que conmigo las cosas son muy fáciles Gracias Bueno, parceros Así que yo heré con mucha energía, parceros Muchachos, paren bien oreja mientras va llegando la otra gente Más que la vida de cualquiera de nosotros Estudiciosos del rostón Uy, llegó el gallo Entonces, ¿qué es mi perro? Yo pegallito, venga, mijo Este es un nuevo integrante del parche El hombre El hombre Ya aprobó finura con uno o dos MN Tebró al puñado Le dio piso Sí, señores Como lo oyen Le dio piso al que era el novio de su hermana El hombre no sabe pelear Eso fue un milagro Pero nosotros lo vamos a respaldar Porque el hombre viene con nosotros Sí Vamos a darle piso a esa gente No sé qué les iba a dar miedo A mí el único miedo que me da, parcer Es no saber a qué río voy a tirar tu cabeza Más que le digo las malas a otro No sé qué es más para un piso porque andas malcado Soltala ¿Y dónde están peleando esos muchachos? En el puente del horcado, coronel Y si no llegan pronto pueden haber heridos o hasta muertos No, yo voy a organizar ya mismo un operativo A ver si logramos llegar antes de que esos muchachos se maten A ver, Bautista, Ruiz, Bernal, Garán, vamos todos Vamos a las patrullas y a la monja Esto fue por lo que le hiciste a mi hermana, parcero Dame la mano, pelado Ay, qué va, no me vaya a matar Vuelvo a hacer, todo bien ¿Quién le dijo que la policía le hacía daño a la gente? Ay, qué no, a mi hermano una vez le encendieron una pata y casi se lo llevan ¿Cuánto hace? Hace como dos años Bien dicho, dos años Ahora las cosas han cambiado Hombre, hablemos, hablemos y podemos resolver las cosas sin necesidad de matarnos Qué va, no me mames gallo, usted dice eso es por joder Déme la mano, hombre, no tenga miedo Bueno, usted verá si no me cree el cuento Venga, va acá Ayúdenme con este muchacho, métalo ahí a la patrulla No, ahora sí que me está cayendo ¿Y este pelado qué? No, no, no A ver, a ver, a ver Este pelado qué? Está derido ¿Y estos? Están nueve días Dos nueve días Dos nueve días y dos nueve días Central Dos nueve cero uno y dos nueve días Mándenme una ambulancia carácter un Aquí al puente del ahorcado de Ciudad Bolívar Qué vaina con estos pelados, hombre Diana, sigamos con el ejemplo Si aquí se extrae, ¿ya equivale a? Nueve Chino, no mames Aquí es mi perro, aquí no Hasta el tribulín ese chino Lo chuse como una almuda, hermano Uy, qué chimba, perro Esa cosa no se lo merecía por haber enviciado a su hermana Ah, sí, ¿qué es lo que está haciendo usted con la Yaira? Ya mira esa, la chiquita esa Señor Castro ¿Será que usted le puede contar a todo el salón Qué es lo que le está diciendo Mateo? No, profesora Eso son cosas privadas de hombres Ah, cosas privadas de hombres Entonces, ¿por qué no sale al patio? Chablan afuera y nos deja hacer la clase Ay, no, qué miedo, pues Así es bien rancha, ¿no? Hola, muchachos ¿Ustedes saben qué es lo que está pasando con Ricardo? Ese día, Ricardo, Yanira, José, Julián y otros muchachos Recibieron su última dosis de droga gratuita Al día siguiente Y cuando casi todos ellos se habían convertido en adictos Mateo los recibió con la peor noticia de sus vidas No, miñerito Usted sabe que ya son órdenes del propio No le puedo regalar más, mi perro Lo siento, llave No, miñero Pero usted no me puede hacer eso Tía, hagamos una cosa Aunque sea, véndamela Que va, parcero Si usted no tiene un solo peso, miñero ¿Sabe qué? Suerte, mi perro No, Dios mío ¿Yo de dónde voy a sacar plata para esa vaina? Ah, está bien Este man sí me la puso de para arriba, ¿no? Oiga, Mateo ¿Qué pasa, perro? ¿Qué tiene para ir unas pastillitas? No, miñerito ¿Sabes qué? El propio mandó a decir que paila de caridad ¿Cómo así? Pues sí, parcer Es que el man está grave de lucas Si lo entiendes No le está entrando grasa por ningún lado Y me dijo que paila Que tocaba venderla Es que de ahora en adelante ¿Los va a tocar es comprarla o qué? Sí, esas perros Sí, esañerito ¿Qué pasa, لكن? No me dice que es como iba a instances de la cotiza Con la cotiza ¡Gracias! Es que el vicio puede con todo ¿Todo lo que consigue lo cambia por todo? No, ahí empeñan, venden Hay manes que roban a los cuchos para comprar en efectivo El padre Maduro y yo estamos muy interesados en hablar con los jefes de esas pandillas ¿Usted por qué no nos ayuda? Eso es jodido Eso es jodido porque los manes no le van a creer de una que ustedes tienen buenas intenciones con ellos A ellos ya le han hecho doble jugada Marcos, es muy importante llegar a ellos No podemos permitir que se sigan matando Ayer en el puente del Arcao hubo dos muertos Usted, yo sé que nos puede ayudar a encontrarnos con los jefes de las pandillas Pero es que eso es peligroso Mire, yo le llego a decir a ustedes Que esos manes saben que yo estoy aquí Y que yo fui el único sapo que les puedo haber dicho y me quiebre Claro, el operador tiene razón, padre No lo podemos arriesgar ¿Por qué no hacemos una cosa, Marcos? Háblese con el jefe de la pandilla Dígale que en la policía las cosas han cambiado Que queremos hablar con él Que no le va a pasar nada Que venga y hable con nosotros Nosotros lo que queremos es resolver esto por las vías del diálogo Si el problema es hablar con la policía Pues que hablen conmigo Yo les voy a estar esperando con el corazón abierto Sin reproches, sin preguntas Caminando hacia adelante Y por la vía del diálogo como dice el coronel Mire, yo veo que ustedes tienen buenas intenciones Pero se tienen que ir moviendo ya Porque es que yo estoy bastante preocupado Porque hay bastantes peladitos ya En ese cuento y que están muy enviciados Luego ya no van a comprar ni nada Si no se van a poner es a robar Y luego hasta matar por ahí por un bazuquito o algo así Marcos tenía razón Cuando los muchachos acabaron con las cosas de valor de sus casas Tuvieron que enfrentar la cruda realidad de su nueva situación Eran esclavos que dependían de la voluntad de Javier para seguir viviendo O sea, hay que de niñero Lo único que a esos manes les falta es vender el alma A lo bien Revenímelos a todos Y yo les digo qué es lo que tienen que hacer si quieren seguir metiendo Listo Todo bien A ver pues muchachos Yo creo que no les queda otra alternativa Organícense pues una bandita Yo les presto la moto y les doy una votación de fierro ¿Sabes qué Javi? Yo la hago para las que sea Yo no sé robar Tranquila mamita que acá le enseñamos Tenemos que meter en los negocios del barrio Mire que aquí todo el mundo nos conoce ¿Vos para qué crees que hicieron las máscaras, los pasamontañas? Eso es para taparlo a uno No, pues siquiera nos podemos meter a la tienda de mi casa Yo sé cuando mi cucho se va Y sé cuando está la caja llena de plata ¡Ya está ahí, no se muere! ¡17 rápido! ¡Páseme allá! ¡Páseme allá! Ricardo y sus amigos llegaron a un punto de difícil retorno Habían encontrado el camino de la vida fácil Encontraron la manera de saciar su vicio con el menor esfuerzo Las pandillas continuaron atracando los negocios del barrio La redención económica de los atracadores coincidió con la debacle de los comerciantes Quienes no dispuestos a soportar esta situación Convocaron a una reunión de urgencia para tomar medidas Se iban a defender ¡Eh muchachos! Yo les voy a decir la verdad Yo nunca he pago con una vieja ¡Uy! ¿Qué haremos con la de bien María? Es que muchachos, yo no a veces estuve con una prima más rico No pues parceritos Es que las primas y las muchachas de servicio se hicieron para lo mismo Para el... ¡hombres! Oiga, no, venga, respetemos a la chinayanira Mamita, ¿qué le pasó? Mi papá usa de mí, es de pequeña ¿Qué, qué? Este es mucho degenerado Venga mamita, tranquila, no llores ¿Por qué no le pegamos un par de tiros a esa garbimba? Porque yo no soy capaz ¿Pero sí querés? Sí ¿Sabes qué, parcello? Te tocó probar figura No, oye, va, déjenmelo a mí Esa pichurria se merece más que dos tiros No, listo Encárgate de la vuelta Y después te espero acá Porque vamos a llevar al gallito a un sitio que le va a gustar Yo tengo un favorito Y me puedo conseguir otro Yo también lo puedo conseguir Yo también lo puedo conseguir Me comento, compañero, que tengo un buen amigo Que viene en un barrio central Este compañero Está desde hace seis meses Acabando de ver estas patillas Como lo podemos Casi a mí que el corazón No se mete por lo que sea Antigua, que quedan los vecinos Yo creo que será su opción Y eran visto como ese man Pedía perdón Entonces Juliáncito se nos estrenó Uy, no, ese es ton profesional El chino no salió de disuelto Ay, pues qué peligro Entonces, ¿qué va a pasar con la china ya, amiga? Ah, la china se fue a donde una tía La cucha como que lo quiere coger para ella Pero la china también se quiere quedar para nosotros Bueno, pues, parceros ¿Se acuerdan que nosotros dijimos Que íbamos a invitar a este a un sitio especial? ¡Vámonos! Entonces, ¿qué? ¿Se va a echar a la pena o qué? Eso es problema suyo La mayor cuestión de estar levantando a Aretha Usted lo dijo, ¿no? Ese problema es mío ¿Qué no se mete a trabajar conmigo y con el Jave? Pues hacemos dos trabajitos a la semana Y tenemos padres sabrositos los demás días A mí le puede eso A mí le puede eso A mí le parece que es que le está a hablar con su hermano una cosita A mí le puede dar una razóncita Pues para afuera, pues Sí, para afuera Pille lo que le trae ¿Y para Blanquita? O sea, hay que Que si sus favorcitos se hacen de frente Entonces yo mañana arreglo con ella Pero necesito arreglar primero con este ¿Qué se me pide? Pues Venga mañana por una mañana O sea, ahora Richard y mi mamá están durmiendo Sí, ¿sabes? Mañana Listo, mamita Mañana, ven ¿Me esperan a que me trae, oye? Ay, mamita La primera vez que yo vine me tocó con una gorda Espero que no corras la misma suerte ¿Qué, pues, rojitas? Sí, mamita ¿Cómo han cambiado de dotación? Es la mamacita que está muy rica el día de hoy ¿Qué más de cosas bien? ¿Cómo has pensado? Ay, cañeritos Sentémonos acá para que este hermano se nos cague el susto, mi perrito Oye, a lo bien si tengo con culillo, padre Venga, mamita, venga para acá ¿Qué, gallito? Ay, ¿cómo está? ¿Cómo la preferís, ah? ¿Sarmita o veterana? Yo prefiero... Puchita, parce Pa' que me enseñe harto Necesito aprender, Andy Bueno, voy ¿Sabes qué voy a hacer? ¿No sabes qué voy a hacer? No, no es cierto Por quién se le va a hablar de negocios aquí con ella Ya venimos Perdóname, mamita Estaba un poquito desconcentrada, ¿sí? Vení pa' acá La, parceiro La, yo te metí para el cuarto de atrás Ahí te cae la, mira Este man como lo embala uno Oye, ahora sí el gallito se va a estrenar, tío ¿Qué, jefe? Ya vengo muchacho Para el parceiro, creo que fue su turno Bueno, yo vengo, mano Pásen adelante No le vamos a hacer nada José Vitrano Yo Ricardo Castro Manuel Zabrata Mateo Vásquez El Tampo Cú José No le vamos a hacer nada 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 Muchas gracias, ¿eh? Sí, para hoy. Ok, chao. Aquí está la famosa fábrica de camisas. ¿Qué dijo? Ay, dice que aquí nadie le ha dicho que hable. ¿Sabes qué, escucha? Ay, dinero mío, yo le dije que iba a ser doctor. ¿Qué es que porque usted está ahorrando para mandarme a la universidad? Sí, mi amor, así es. ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Le dije! Bueno, vamos ahora, muchachos. Es que ahorita era así. Pues sí, en serio, en serio. Yo sé para qué la vida es eso, para que dijera que no había estado fenomenal. Que qué tipo tan monstruoso, para tener tanta energía, que no sé qué. Pero pura paja. Pura paja porque yo no fui capaz de hacerle nada de eso tan tremendo que tenía. ¿A qué sí le está yendo bien esa a mi perrito? ¿Sí que no se oye nada? Parecen niños pequeñitos haciendo travesuras. ¿Sí o una mamita rica? Escúchenme. Para mí no me hubiera estado pensando que yo le estoy haciendo a usted, a mi propia mamá. ¿Sabe que sí? ¿Sabe que sí la estamos pasando muy buena? ¡Dígame si no! ¡Dígame si no! Como todo este mundo está lleno de mentiras. Con este trabajo, te estoy haciendo lo imposible para sacarlo a usted y a su hermana adelante, Ricardo. Ah, sí, claro. ¿Por qué me escuchó usted, Ricardo? Cuando su papá me abandonó. Nadie, nadie. Escúcheme bien, me ayudó. ¿Qué quería? Que nos dejara morir de hambre. Era preferible morirse de hambre que estar pasando por estas. ¿Es que usted cree que es muy fácil ver cómo la grosería más cochina del mundo se le vuelve realidad la propia cara, o qué? Ricardo, perdónenme. No tengo nada que perdonarla. ¿Es que no siente vergüenza, o qué? Pero, en este momento quisiera que la tierra me clagara. Siento vergüenza. Perdónenme. ¿Sabe qué, escucha? De aquí. Si así quería fabricar un doctor, lo único que ha conseguido es fabricar un monstruo. ¿Qué quiere decir, hijo mío? No me toque. ¿Qué? ¿Qué? Perdónenme. ¿Sabe qué quiere decir, escucha? Que ven adelante todas las mujeres me van a parecer muy poca cosa. Si usted, si usted que era lo más sagrado en mi vida, terminó siendo una mujer de la calle. La mujer me van a parecer muy poca cosa. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Que ven adelante. Me voy a embarrar con cada y una sola mujer de esta vida, ¿oyó? La viagon, el motivo de mi esdicha. Yo las voy a hacer sufrir más a ellas. ¡Papá! Richard, parcero, no sé cómo nos llaman la cucha, la dejó bramando. Pues, Mateito, concéntrate en lo tuyo que te vas a sacar un ojo. No. Es que lo más rico de esta vida es echarse una que otra al pico y jartar, ¿sí o qué, Mateo? Sí, preguntémosle al viejo Richard que se manda esa, a ver, ¿sí o qué? Permiso, pues, mi amor. Pues, ¿qué, viejo Richard? ¿Cómo te fue con la inaugurada, ah? ¿Qué pasa? ¿Qué es esa cara? ¡Ay, ya sé qué le pasa a este parcero! Lo que nos pasó a nosotros la primera vez. ¿Qué? ¿No me dirás que te enamoraste la fufuruma? Yo sí creo. También está llorando y todo el chino. Jartá, jartá. ¿Qué, pero fresco, que esa traga maluca dura una semana y listo? Pero la mía me va a ahorrar toda la vida. Eso, mi perro, ¿sabe qué? Así se habla. Fresco, viejo Richard, ¿sabes cómo se le quita esa traga tan maluca? Mira, parqueate aquí una semana y apenas veas cuántos males vienen acá a visitar a tu nena. La traga se te va al piso, te llenas de celos y te pones a llorar en las noches. Fresco, mi hijo. Pues, ¿qué, parcerito? Ven, Pinochito, ¿qué? Tomate uno. ¿Qué es lo que me estás diciendo? ¿Qué? ¿Cómo hacía el marranito? ¿Qué, qué? No, pero ¿cómo es esto? Oye, ¿el marrano qué? Es que al marranito lo metieron en pijama de madera. ¿Le dieron un piso al marrano? No, hombre, ven, 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 vení, vení, caminá, caminá. Que si no hacemos nada, pues nos van a quebrarles a todos. Vení, vení. Ven. Ven. ¿Qué hizo, mi amigo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo, mi amigo? Fresco, sus parceritos. Voy a buscar uno por uno de esos desgrasados y les voy a dar chumbimba. Ese es el más duro de todos. Así que quédale palo en la cabeza para que lo demás se desvanezca. Tranquilo. Venga, Matejito. ¿Qué pasa, mi perro? ¿Qué pasa? Habla, pues, por la gente, ¿sí? Y decirles que la orden es que ninguno puede ir de entierro a mí, el marrano ni el José. ¿Por qué? Pero, ¿por qué no, obvio, Javi? Si usted sabe que nos mal hace con esos unos verdaderos amigos, parce, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque los capuchos van a ir y nos van a fichar. Y si nosotros les damos papaya, pues, nos joden. Chao, pues, parce, grito. Vamos. Nos vemos, perrito. Vamos, que nos callas y nos achacan estos morrancos. Adiós. Sí, suerte. Soy un joven en apuros, atrofiado, inseguro. Penso que a nadie le importo, que no soy más que un estorbo, que para nada. Si bueno, todo me produce miedo, ya no sé ni lo que quiero. Siempre me vives echando miles de... Buenas, muchachos. Ni tan buenas, padre. Como dicen por ahí, bailas. ¿Qué pasó? No te mataron a dos muchachos, padre. No era el colegio, creo que no, no. ¿Pero cómo así? ¿En dónde? En el villar, ahí los está recogiendo la policía. Fue horrible, padre. Pero, venga, ¿no se habla el nombre de esos males? Uno se llama José, no tú no sé. A ese mal le decían Marrano. Y era de la banda de Mateo. Donde Mateo siga así, va a terminar en las mismas. Padrecito, ¿padrecito supieron lo que pasó? Sí, sí, sí. Ay, es que por unos encapuchados. Esos se llaman grupos de limpieza, muchachos. Ay, qué... Creo que la cosa se nos complicó. Pobrecito, mi chinito. Si te vieras esa cara de amargura. Pelia. Yo tengo mucho miedo, Sandra. De lo que Ricardo puede hacer. No más, si no la erpica. Él me dio a entender que va a hacer sufrir a las mujeres y que les va a hacer mucho daño. Esto es las guías que la van a apagar. Yo, a Chino. ¿Qué le pasa? ¿Qué más? ¿Qué le pasa? Oiga, no. ¡Pichar, no! Yo pensé que ese man me iba a matar. Y ahí me dice, es que agradezco que estoy ensayando. ¿Qué tal? Uy, se me pegó un susto horrible. Me apuntó con la pistola acá y pegó un disparo. Uy, yo pensé que era para mí. Que después abrí los ojos y ya estaba apuntando a otro lado. Pero no, qué susto. Oiga, ¿y lo que usted me está diciendo sí es verdad? Ay, que sí, no. Entonces me lo inventé. Mírenlo, ahí está ese man. Yo sinceramente no creo que Ricardo haya hecho eso. ¿Usted está segura de que era el mismo? No, sí. Es que yo estoy loca. Ese man fue. Usted no me cree porque usted está tragada de semana. Lo bien, pero ese man fue. Yo no le estoy diciendo mentiras. Yo no sé, pero yo de todas maneras le voy a contar a mi mamá. Es que Ricardo anda todo raro desde que anda con Mateo y con el tal Javier ese. Sí, cuéntele, dígale a su mamá. Y a mí me da pena con ustedes, pero yo le voy a contar a Julián. ¿A la representante sí? Sí, señora. No, entonces que todo el mundo pase y me haga lo que se le dé la gana. Ese hermanito suyo es un basto ahí. Anoche cogió y me tocó todo ahí. Y después apuntándome a matarme. No, no, pero yo hablo con él, ¿sí? No, no, vieja. No, anoche fue a mí. Después quién sabía quién. Ese man estaba loco. No, yo no voy a dejar ahí que ese man baila, está re loco, ¿no? Oiga más, Julián, a mi palar con usted. ¿Qué le pasó? ¿Sabe qué? A lo bien es mejor que ustedes escuchen esto, chines. Uy, pero mi perrito es el único que no cuenta qué es lo que le hacen las viejas en la cama, ¿sí o qué? Mano, ya le dije que me dejaran paz con esa vaina, ¿sí? ¿Pero qué pasa, viejo Richard? Malo, malo que otra gabe de la hembra, ¿sí o qué? ¿Sabe qué, Mateito? Le prohíbo que me vuelva a nombrar una hembrita en su vida, parcero. ¿Cómo así, viejo Richard? ¿No le quedó gustando? Uy, ahí sí lo veo grave, pero ofrezco que yo no le cuento a nadie. Cada uno es libre de tener el gusto que se le dé la regalada gana. Tengo una vaina, ¿sí o qué mira tanto ese parche de viejas, ah? Estas viejas están planeando algo para joderme, parche. ¿Y qué era lo que nos dicen? Oigan, pero ¿cómo así, ah? No, entonces si las cosas han sido así es mejor que hablemos con la señora rectora. Sí. ¿Sabe qué, a lo bien, mire? Yo estoy tan ardida, hagamos algo, muchachas. Nosotros no sabemos a los tipos que son capaces de hacer. Sí, y ese man Richard, esa pala. Hola, pero tan raro, ¿no? Si el Richard estaba conmigo en el coro y parecía lo más de normal. Ay, parecía ese chino, estas repailas de que están andando con esa gente, con ese mateo y con ese que expulsaron a principio de año. ¿Cuál, Javier? Con ese man, ese chino se volvió una caspa de que están andando con esa gente, ahí fue que lo dañaron, de que los chinos que mataron anoche estaban con ese man. ¿En serio? Ay, no, entonces, ¿saben qué? Déjenme, yo hablo con la señora rectora y yo lo sé, convocamos una asamblea o algo, ¿no? Ya, se desfresca, ya. Sí, chino, está repaila. Muy bueno, me dijiste que le hagan algo. No le paren bola, saben perfectamente que Ricardo Castro es un niño. Y esas niñas, yo creo que están exagerando. Pero señora rectora, lo que le estoy diciendo es verdad. ¿No ve que anoche casi mata a Berta? Y con Ofelia también se metió al adoptado toda chiquitica. Está bien, está bien, voy a hacer un llamado de atención. Y si vuelve a ocurrir lo mismo, pues entonces tomaré cartas en el asunto. A ver, mi mamá, es que estoy muy ocupada ahorita. Permiso. ¡Qué va! ¡Eso es pura mierda! ¿Qué son esas palabras? Pero es que a quién no le va a dar piedra que lo calumien hacia los cerdo y que le echen el agua así de esa manera. Pero cálmese, cálmese ya. Ahora váyase juicioso para el salón. Y no quiero volver a oír quejas suyas, ¿me entendió? Por favor, mi hijo. Acuérdese que usted es uno de los mejores alumnos que hay en el colegio. Esca, doña rectora. Todas sus horas. No, su mamá. Su mamá es lo que trabaja para poderle dar siempre lo mejor. ¿Sabes qué, doctora? No se me gana. ¿Qué pasó con la casposa esa, la rubiera? A mí sí me pregunte. Usted le hizo algo, Mateito. Yo me lo conozco, papá. No, parce, ¿cómo se le ocurre? Solo le dije que si me lo iba a seguir montando, que le iba a meter una cascada y como que se panique y se fue. Oye, a propósito, ¿para qué lo llamara la cucha esa rectora? La julianita me embaló, pero lo que es esto se las cobro. Necesito que me ayude, parce. ¿Ya qué? A la galía le cuento. Listo. Bueno, ¿será que los jóvenes se van a adignar a dejarme hacer clase? Si a ustedes no les interesa, a los demás sí. Oiga, mi perro. ¿A lo bien usted le va a hacer la vueltica a Juliana? Pille, hermano, ¿no es que no le gustaban a las viejitas? Esta noche se da cuenta que eso es cierto, yo, Mateo. Bueno, ¿sabe qué, ñero? Tiene que ir con otros dos perritos, parce, porque es que yo no puedo. ¡Ay! ¿Y se me va a chichipatear, Mateita? No, lo que pasa es que la china Juliana siempre ha sido mi traga, ñero, y me da como embarrada a hacerle la vueltica. ¿Sabe qué, hermano? Consígase otros dos, ñero, si nos vemos en la esquina de la casa de esa zapa. Por ahí a las seis y media está bien. Pero qué, Diego, Richard, sé a lo bien. ¿Cree que esa vieja a esa hora está solita? Seguro, mano. La mamá de esa china llega como a las diez. A eso sí nos toca llegar antes de que la china se vaya a ensayar con el cura ese. Sin saberse si se va a ensayar, ¿no? Perro, es que... Si pilla, yo no sé. ¿Sabe qué? Eso acá, dámole de una. Ay, todavía se ve que es más zorra, si se sabe de qué. Vamos a hacer de una, ¿sí o no? Es que mi perro siempre está en abogada, ¿no? ¡Voy! ¿Qué borricha? ¿Usted qué hace aquí? ¿Va a ir al ensayo o qué? Juliana, ¿por qué no me abre la puertita, ¿sí? Que le quiero decir una cosita. Bueno, pero atúrese porque tenía una olla en la estufa. No, 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 no. Así más bien la cosa, sí, no. ¿Sabe qué? Yo mejor le digo mañana en el colegio. Y va a tirar un dato importante. Es que no puedo seguir dando visaje por aquí porque si no, baila. Oiga, no, no, pero espera, es importante. Y va a tirar el nombre del man que está haciendo droga en el colegio. Eh, ¿sabe qué? Espera un minuto. Siga. Diga, a ver. ¿Sabe quién distribuye la droga en el colegio? No, ni idea. Le hagamos una cosita. Yo no le voy a decir quién, pero sí se lo voy a presentar. Mamacita rica. ¿Mateo, usted? Oiga, no, 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 se me va saliendo a mi casa. ¿Quién está ahí, zapa inmunda? Oiga, no se metan problemas que lo van a echarse con él. Oiga, listo, listo, calladita, calletada, papita. Oiga, no, 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 no. ¡No, no, 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 no. No, 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 no. Juliana nunca había tardado tanto tiempo en llegar. Es que una hora es demasiado. ¿Será que le pasó algo? Mire, yo no sé, pero ¿por qué no vándole ustedes y la buscan a la casa, ¿sí? Yo voy con Oscar. No, yo también voy. No, ahora dicho, vamos todos. Tengo un mal presentimiento. Sí. Ah, pero qué bien A la cucha no le tocó ir a hacer camisitas esta noche, ¿no? Ay, pero bueno que mi mamá esté con nosotros aunque sea una noche Ay, ¿y usted qué le pasa? ¿Que viene todo rasguñado? Ah, nada, china, nada Entonces se vino a descansar la cucha A lo bien es que a la cucha le toca muy duro, ¿no? ¿Sí o qué, cucha? Bueno, pero déjeme molestar a mi mamá ¿Qué le pasa, ah? ¿En vez de estar contento? Ah, no, 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 si yo estoy contento, mire cómo me río ¿Pero cómo hace? ¿Ustedes dos de qué están hablando, ah? Mija, yo tengo que decirle algo Mire, Marjorie, lo que pasa es que mi mamá no puede hacer la fiesta esa, la primera comunión, ¿entiende? Ay, y es por eso, mami Ay, pero no se ponga a llorar Maldito Ricardo Castro, juro que me las va a pagar una por una Maldito ¿Será que no está? Padre, la puerta está medio abierta ¿Vamos? Correcto, pero hay que pasar por encima Juliana Juliana Bueno, nos pillamos más tarde ¿Cómo va a salir a estas horas si ya es muy tarde? Es que me tengo que ir a hacer unas camisitas Oh, no, 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 mentiras Me tengo que ir a hacer las tareas con mis amigos Hay que ir como yo sea el más juicioso Mijito, ¿y por qué mejor no madruga mañana? Es que ya es muy tarde para que salga Ay, mami, déjelo ir Además es que yo necesito hablar una cosa con usted Y a solas ¿Cierto? Se les digo pues, muchachos Ya nos dieron de bajados sin saber qué es lo que están pensando de más Compañero Deberíamos de acudir a la policía De pronto ellos nos ayudan con este problema que tenemos Sí, porque nosotros podemos estar quietos, hermanos Tú que bajarnos a ese Javier Que es la cabeza mayor, hermano ¿Qué me dice el tal Mateo? Ese es el propio Diablo Ese es el peor de todos, compañero Es el que está pilas con ese ¿Sabes qué? Yo creo que acá en el parque hay un capo Si no, dígame por qué mataban al viejo Javier Que no llevaban acá en el parque Yo sí de acuerdo con eso Tenemos que tener pilas con los cuchos Yo creo que la información se nos está filtrando por esos lados Ay, yo por ese lado no me preocupo ¿Qué es lo que vamos a hacer, vio Javi? Ya nos podemos quedar quietos No, 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 vamos a contraatacarle Vamos a dar por donde más les duele Vamos a meternos a un par de negocios ¿Y en cuáles? Ah, pues los que no han pagado la vacuna Por ejemplo, la ferretería del Cucho Darío El asadero de pollos de Don Jorge Pérez, pérez, hijo Javi, a esos chuzos ya nos metimos ¿Y qué? ¿Qué sacamos con eso? Si ellos no quieren pagar Y nosotros tenemos que demostrarles que estamos hablando en serio ¿Sabes qué, profe Girafales? ¿Ya me puedo oír? Claro, Popis Los espera a todos Mañana por la noche El golpe lo vamos a dar pasado mañana Pasado mañana, ¿no? Listo Listo de besito, nos pisamos el pacho, vamos Listo, mi hijo Ya, viejo Javi ¿Se acuerda la trífulca que hubo ahí con los NNs? Y que la policía me llevó Sí, por cierto Me sorprendió verte por estos lares Yo pensé que te hubieran dado de baja No, yo también Pero mire, hay un coronel que es una chimba Y quiere arreglar estas cosas por las buenas ¿Por las buenas? Por las buenas Ese malo que no quiere dar es chumbima Sí, o acaso usted quién cree que fue el que le dio chumbima al marranito y a José ¿Y ella cómo está? Muy mal, coronel No quiso ir a medicina legal Tampoco quiso venir a poner la denuncia Pero es que sí, padre Ese es el problema Que la gente no quiere denunciar a los delincuentes Así como actúa uno Pues sí, pero no nos podemos quedar con los brazos cruzados Tenemos que hacer algo Yo no sé, yo estoy en una encrucijada Si hago algo, si actúo Desacto aquí una guerra civil Pero si no hago nada Estos muchachos van a continuar haciendo sus fechorías Eso no se puede permitir Yo no sé qué hacer, padre Sí, pero es que el problema es que se están tomando la justicia por su propia mano Ya mataron dos muchachos en el barrio ¿Y usted no se ha podido comunicar con los cabecillas de las bandas? No, con ninguno ¿Será que este muchacho mal que no... No vio la razón que mandamos Dijo, Javi Coronel quiere hablar con usted ¿Ando bien? ¿Y es que vos me crees a mi pendejo o qué? Primero muerto ¿Cuántos días les dijiste que me maten? Yo estoy con usted, Javi A las que sí Eso me gusta, chico Yo estaba pensando en ponerte a probar fin una otra vez Porque te estaba viendo como tambaleando, ¿no? ¿Va a hablarse, parcero? ¿Todo bien? Dijo, Richard ¿Dónde es que vas? Ah, voy a ir a buscar a la blanquita Hace rato no la veo Vení, vení que te quiero poner los puntos sobre las sillas Ven, Tati A ver, Dios, Richard En este mundo que escogimos Uno tiene derecho a hacerte eso, duro Bájalo todo lo que vos querás Ven los caspos ¿Tú lo entiendes? Uno tiene que saber con quién se mete A quién va a joder ¿Sí me hago entender? ¿Por qué me está diciendo eso a mí? Por Juliana ¿Qué necesidad tenías de cagarte a esa peladita? Ay, hermano, pero esa vía es una zapa ¿Sí es una zapa y qué? ¿Te imaginas entonces Si tuviéramos que quebrar a todos los sapos de este mundo? Quedaríamos dos o tres en este planeta ¿Pero qué? Si me estás poniendo cuidado Listo, ay, listo Mi hermano, uno tiene que ser elegante hasta para ser malo Listo, ay, listo Listo, listo Eso no es un consejo, ¿no? Yo, es una advertencia ¿Este problema por la tal Juliana es a o qué? Sí, ¿sas? Todo ese problema Tranquila, mi amor No te preocupes Ay, mami, pero es que yo quería estudiar y trabajar para ayudarle a su merced Y mire Mi amor Ahora no se puede Pero no te preocupes Tú no eres la única mujer que cae embarazada en el mundo Ay, mami, pero es que me van a echar del colegio Mi amor Si eso llega a suceder Aquí está tu mamá Y yo hablo con la rectora Pero por favor, no te preocupes Tranquila, hijita ¿Qué te haces, mami? ¿Pero qué le vamos a decir a Ricardo? ¿Y por qué me hablas de manera tan fea, bicha? Porque ustedes las mujeres son lo peor Ve, mijito, me lo gané, pues Entonces, ¿por qué no me había dicho que el tribilín ese les está dando vareta a usted y a mi hermana? Yo no sé Yo sabía que usted se va a poner bravo y que se puede armar la grande Me va a decir que el mansito ese no les pedía nada a cambio de la vareta, pues Conteste Conteste que yo sé perfectamente que ustedes las mujeres son unas... Sí, Richard, sí La mayoría de nosotros nos toca acostarnos con tribilín Pero era que estábamos desesperadas No sabemos qué hacer Es que el bici nos tiene cogidas ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Y qué? ¿Nos va a poner bravo? ¿No me va a pegar? ¿Pero por qué? ¿Por qué si usted está cumpliendo perfectamente con su papel de mujer? Acostarse con los hombres ¡Claro! Menos conmigo Como yo no le puedo sostener el vicio Perdóneme, Richard Mira, necesito que me ayude a salir de esto, ¿sí? ¿Qué, mamita? ¿Cuánta necesita? No, Ricardo Yo no necesito que me ayude a volver más yogaícta Yo necesito que me ayude a salir de esto ¿Pero por qué, mamita? Yo le puedo pedir el favor A mi mamá Te veo que haga unos cruces Y tiene vicio para toda la semana Pero entienda, mamita Entienda que todas las mujeres que yo quiero me han defraudado Y mamá, usted Solo falta mi hermana Ay, pero es que Ricardo No se da cuenta que ahora pasan las cosas Se ha cambiado mucho conmigo, mi amor Mire, yo quiero que los dos nos salgamos de todo esto Hagamos algo Yo sé que los dos podemos salir adelante Salir adelante No, mamita A mí la única manera que me enseñaron de salir adelante es Pasando por encima de los demás Sí, Ricardo, mire Vuelva al coro Vuelva a ser el mismo en el estudio Eso es el camino Pero, mamita Yo ni siquiera puedo volver al coro No sé que ahí está la peladita esa Juliana Usted sabe que yo la embarré con esa china ¿Cómo se le decía? Padre, yo creo que A mí esta vida no me va a alcanzar para recobrarme de todo lo que me hicieron esos Dios, sí te va a alcanzar, Juliana Sí te va a alcanzar y Nosotros te vamos a ayudar Tienes que pedirle a Dios que Que te dé fuerza para seguir adelante Padre, es que fue tan horrible Pero, ¿sabe qué? Juro que me voy a vengar Juliana, por Dios, no digas eso Vengarse sería Acrescentar la cadena de odio que hay Tu venganza, dar de otra venganza ¿Y cuándo vamos a acabar Con todo esto? Padre, ¿entonces qué hacemos? A mí ya me da miedo Caminar por estas calles Sí, sí, yo sé Acabarla con el coronel Y él quiere darle una vida pacífica A todos estos problemas Yo creo que tenemos que colaborarle Padre, ¿y por qué no echan a la cárcel A esos muchachos? Ellos donde deben estar, ¿no? Porque desafortunadamente No hay pruebas, Pachito Aquí los comerciantes no denuncian Los robos que se les hacen Las mujeres que son violadas No van a la policía Por temor a ser señaladas Padre, yo le voy a pedir un favor Y a ustedes también Que esto no salga, tranquilo No, tranquila, tranquila Tranquila, Julián No se preocupe Ya el coronel Hace un operativo Para ir a buscar El cabecilla de los cuajados Javier Sí, sí Dios lo acompaña Y ojalá lo encuentre El cabecilla de los cuajados Es que la policía Dile por Dios Y salí y deciles que no Que ya no he ido yo acá Hombre de Dios Dios mío, Dios mío Me lo acompaña Dios mío, Dios mío Disculpe, señora Siela Un momentico Javier está Ay, ¿y ahora qué hizo mi muchacho? Tranquila No vengo a capturar algo Sino a conversar con él ¿Está? No, él no está aquí Él se fue de aquí ¿Cómo así? ¿Ya no vivía acá? No, él no vivía aquí Mi coronel No, él se va a cortar Por favor, no me da más a daño Tranquila, señora No, no me da más a daño Por favor, se lo ruego ¿Pedan? ¿Saben qué, hermanas? Si no nos organizamos Esos manos van a seguir jodiendo Sí ¿Pero qué podemos hacer nosotras? Organizar una pandilla Una pandilla de mujeres ¿Nosotras? Ay, no ¿La pandilla, hermana? ¿Y con qué armas? Estamos repasando ¿Y con armas? ¿Para qué armas? ¿Una pandilla sin armas? Usted está loca, hermana ¿Cuál loca, hermanita? Vea Las armas que nos dio Dios ¿Cómo así? Vean, ¿saben qué? Ustedes harán mi favor Consíganme a todas las peladas Que les haya pasado algo así similar Yo les explico esta noche Y me hubo a las 7 de la noche en mi casa Bueno, listo Voy a enseñar Cómo se agarra un desgraciado de esos 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 ¿Estás seguro que se llamaba Mateo? El de la moto que entró para avisarle que venía la patrulla, lo llamó así. Y creo que ese es su nombre, porque el desgraciado lo miraba muy mal, como si le reprochara su embarrada. ¿Por casualidad no tenía el pelo largo como un hippie de esos marihuaneros? Ahora que recuerdo, sí, ese tipo tenía el pelo largo, se le salía de la capucha. Sí, sí, tenía el pelo largo, ¿por qué, don Jorge? Porque una hija mía estudia con ese degenerado. No me diga, entonces ya lo tenemos. Y vamos, vamos, primero del coronel, a ver si nos ayuda. No, pero que sí, tenemos que dar de baja ese desgraciado antes de que se nos meta a otro negocio y nos deje fregados. Sí, señores, y lo vamos a hacer comer tierra, toda la que le quepa. Uy, parceros, sí pillan como fue breve la vuelta, ese cucho se paniqueó, pena nos vio. Sí, pero casi nos pillan. Ah, ¿qué pasa, viejo caballo? Casi no vale. Está de qué sé yo que apenas me da 120 lucas para el vicio, parceros, ¿sí o qué? Sí, no, no. ¿Qué pasa, viejo caballo? Pero, Javi, a mí ni cómo no fue nada vuelta, parceros. Que cómo lo fue, ni qué nada. La policía ya lo fichó y ya deben saber de las motos. Bueno, Marco, yo ya cumplí mi parte. Ojalá que ese pelado se anime de al hogar, hombre. ¿Sabe qué? Ya veo cuáles son sus intenciones. Lo voy a cantar las de mañana. ¿Cómo así? Yo no lo entiendo. Eh, ¿qué es? Mire, ¿por qué no entramos? Es que no puedo dar visaje aquí. Ya, también, pues. ¿Y qué tal que se nos dañen las vueltas de mañana? Todo bien, viejo Javi. Las motos no las han visto, ¿sí o no, caballo? Ah, el que saludó fue el Pinocho. Ah, es que Pinocho fue el que les dio la cara. ¡Pero es que estas son muchas bestias! ¿Y qué, Pinocho? ¿Y de casualidad usted no les dijo que mañana íbamos para el asadero de Bocorge? ¿Y entonces mañana nos vamos a meter en un asadero de pollos que hay en el barrio? Uy, Chino, ¿usted se iba a meter en eso? Sí. Yo vi un man que se llama Richard. Y ese es uno de los duros del parche. Ay, hijo, güey. Ahora sí se me complicaron las vainas, hombre. ¿Por qué? Porque si usted no aparece y les caemos a los otros, van a pensar que usted fue el delator. Uy, claro. No la había pensado. Ahí sí toca echarles calcumen a la vaina. Tranquilo, hijo, no dejo que suspecen nada, no se preocupe. Oye, le pregunto, yo... Hace rato tengo una pregunta dándome vueltas en la cabeza. Si no quiere, no me la conteste. ¿Usted por qué decidió ponerse del lado nuestro? ¿Usted se acuerda del día que usted me tendió la mano en el ponte de la arcada? Claro. Mire, yo le voy a decir una cosa, pero... No se vaya a poner Raúl conmigo. Mire, yo pensaba que usted me iba a desaparecer del mapa. Y mire... En ese instante es cuando a uno se le dan ganas es de vivir. Y en ese momento no... No pensé en nada. Solo pensaba en vivir y ya. Mire, lo único que yo quiero es que mis parceros sientan eso. Ganas de vivir. Que no sigan jodiendo. ¿Qué pasa, Pinocho? Una juega siempre. No, no es todo un bueno. Perrito, ¿será que después del sermón que nos acaba de meter me puedo ir para donde la ruquita? Juliánita me debe estar esperando. Mira lo que nos hicimos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por eso no hay que trabajarlo más. Sí. Uy, vea, llegó el mateíto. Hermano, nos vamos a las siete a la noche y me van a fallar, ¿oyeron? Yo no voy a ir, ¿no? Bueno, usted fresca, hermano. Vaya. Póngasele bien coqueta. Yo veré. Bueno, pero ¿cuánto se tumbaron? Parce, 120 lucas, Ñero. ¿120 lucas, hermano? Sí, a lo bien, perro. Todo bien que mañana le toca su vuelta. Sí, a lo bien, porque ya estoy más pelado que se va a coger rana, hermano. Uy, sí. ¿Cómo le puede prestar ahí algo para mañana? Uy, parce, ¿sabes que la pregunta esa me ofende, Ñero? Claro que sí, perro. ¿Cuánto quiere? Ah, lo que tenga, 20 lucas. 20 lucas, listo. Toma 20 lucas, yo veré. La juega ahí con la grasita. Se me cuida, que es que me va a enseñar la diaboliana. ¿Tú sabes cómo es la vuelta, no? Nos vemos, perro. Qué mamita rica, cómo está de jugosa el día de hoy, mamacita. Sí, mamita, ¿cómo va? Bien. ¿Porta porque no vino hoy a clase? Ah, no, no, no. Es que estaba haciendo unas cositas. Además, eso no importa. Lo que me interesa ahora es lo de nosotros dos. ¿Qué cosa? Ah, no me diga que no se acuerda. Pues lo de nosotros dos, la vueltica que teníamos nosotros los siete. Sí, no, Mateito, eso sigue en pie, pero es que sabe que yo creo que no va a poder ser hoy porque mi mamá llega a las 10 de la noche. No, sí, pilla usted cómo me salió de faltona. Oiga, hágale que yo soy el más rápido del oeste. No sé, Mateito. Bueno, pero a las siete y media y hasta las nueve, ¿oyó? A las siete. No, hasta las siete y media porque yo tengo que hacer tareas para poder estar tranquilita, ¿no? Listo, mamita rica. Entonces ya estoy. A las siete estoy. Chao. Y sabe que le va a llegar un premio. Güey, chao, Mateito. Mamita. ¿Y qué precio tiene ese marranito? Mil pesos. ¿Mil pesos? No, está muy feo. Aconsejeme algo bien chévere así para la nena. Si es para un regalo, están los relojes, los detallitos, los adornitos, los portarretratos. No, eso está muy forcha. Ay, ¿ese perrito qué vale? Seis mil quinientos. Uy, sí, este es. A ver, Fabriz, ¿me lo envuelve? Listo. ¿Esa bolsita qué vale? Tres mil quinientos. ¿Seis mil quinientos? No, mi hija, usted es muy carera. Tómelo del perro. Listo. ¿Y qué? Me faltan quinientos. Ya. Un momento. Rápido. Gracias. Mira, María, son vecinos míos que a veces están mal locos. Bueno, a ver, ¿cómo están? Venme verlas. Divinas. Ustedes tres se van para la cocina y ustedes tres para el cuarto de mi mamá, ¿oyeron? Sí. Miras, pero hace ruido porque nos tiramos el plan. Sí, tres, 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 tres. ¿Cómo está? ¡Shh! ¡Ay, llegó! Son las siete y cuatro, no puede ser. ¡Shh! ¡No me voy a hacer ruido! ¡Ya, ya voy! ¡Ay, es Yanira! ¡Ay, es Yanira! ¿Se ve a Yanira que usted me dijo que me iba a venir? ¡No! ¡Qué susto! ¿Se le pasó? ¿Se le pasó? Estuve pensándolo bien y recordé que Mateo fue el que me metió al viso y quise venir a darle su merecido. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! Rosanita, tenemos que hablar con ella y saber qué es lo que está pasando. Pero con lo que le pasó, ¿cómo? Pues sí, también es cierto, ¿no? Hagamos una cosa, si no viene esa yo hoy, vamos a la casa y ella la buscamos, ¿sí? Bueno, muchachos, ¿cómo me les va? ¿Cómo les va? Voy a presentarles a una persona muy especial, ella es Mónica. Es experta en canto, nos va a enseñar técnica vocal, nos va a preparar muy bien para el concurso. Así que démosle la bienvenida. No, que los ve tan tímidos, ay, no, tan tímidos los muchachos, me salieron tímidos, ¿no? ¿Cierto, Susanita? Bueno, ya, 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 he tantas vueltas que me estoy cabriando. ¿Qué es lo que pasó? Ricardo, es que... Es que... Estoy embarazada. Chuma, Teito. Chuma, mica rica. ¿Cómo está yo? De buena. ¿Qué más? Oye, Mateito, ¿qué trae ahí? Ay, lo Jordana tan divino. ¿Pero qué? Pero, mi vaina, siéntense aquí. Sí, esas. ¿Por qué no me había hecho? O sea, era la única que no me había fallado, Mayuri. Más pelotas, yo que no me pillo una. Todas las mujeres que yo quiero no hacen sino meterme goles. ¿Quién es el papá de la criatura? Él está muerto. ¿Percho o qué? No. ¿Cómo así que no? ¿Cómo así que no? ¿Es que usted se vive acostando con el uno y con el otro o qué? Yo no me acosté con Percho. Fue con el trinilín. Con el trinilín. Yo sí me las había encantado. Sí me había encantado que el man se las gozaba a punta de vareta. Pues, ¿sabes qué, Mayuri? Yo también le voy a hacer una confesión. Yo quedaré a ese trinilín. ¿Qué? Yo era que sé toda esta porquería. No me da, pero ni poquito de resentimiento. ¿Pero cómo así, Richard? ¿Usted ya anda matando gente? ¿Qué? ¿Qué ha hecho también? ¿A Fernando, Richard? ¿Usted mató a Fernando? Mi despeño no se la voy a perdonar nunca, ¿me oyó? ¡Yo nunca! Como si ella no se guardara en sus secreticos. Son hasta más peligrosas que uno. ¿Y qué, mamita? ¿Qué se llama? ¿Qué pasó, Julianita? ¿Se arrepintió o qué? No, 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 Mateito. Al contrario. Lo que pasa es que cuando ustedes me violaron, ¿saben qué fue lo que más me gustó? Cuando ustedes me taparon los ojos y eso, ¿por qué era tan emocionante? ¿Ven a saber qué ahora qué quiere pasar? Uy, listo, y a Julianas se los vuelvo a tapar, a lo bien. Mateito, lo que pasa es que yo quiero que usted sienta esa misma sensación, ¿sí? ¿Que yo no tape los ojos? Bueno, listo. Hágale que el hijo Mateo son las que desea. Sí, se pone la gallinita ciegada y ya está listo. Uy, qué rico. ¿Cómo va a echar esta chica? Listo. Uy, pero para sí, todos los ojos. Bueno, listo, quedo para los cuarticos. ¿Por dónde es? Lleguen al cuarto. Háganla a ver, Julianita. La chiquita se la guila rota. Eso, la chiquita. Ay, no, no, pero no me haga trampita, Mateo, póngase esto. Ay, pero ¿qué es que mientras que me desvisto? Bueno, está bien, entonces yo también me voy a desvestir. Oye, eso, mamita. Pero quítese los pantalones. Ahí voy, fresca. Oye, mamita, no se vaya a asustar porque lo voy a amarrar, güey. Me va a amarrar, güey, está chiquita, me sale más sádica, lo bien. Siempre hay que dar. Es que tengo una parte y las ganas. Las ganas, la ganas, la ganas de ver esto, mi roquita. ¿Por qué sabe que ayude usted con esta no? Pero quédese aquí, está lleno. ¿Para qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Con esposas y todo? Es que me ha... Uy, no, Juliana, me salió re sádica, no, y no me había contado. Pero como no me habían preguntado. Hágale a ver, mamita, que... Romano está re caliente, ahora sí, no rica. Hágale a ver, mamita, ya. Los piesito. ¿Qué, los pies también? ¿Y cómo me muevo ahoritica? Ay, quédese cansadito, que ya me estoy desnudando. Pero no más lo que sí, yo... Uy, qué rico, Juliana, ¿cómo está él? Hágale a ver, mamita. Eso. Pero púbrele, mamita, desnude ese rap. Yo sé que sí, se me está apagando aquí. ¿Me está corriendo? Oiga, ¿quién eres? ¿Cuántos hay? ¿Qué pasa aquí? ¡No! Suélteme, Juliana. Suélteme ya. No. ¡Qué van a hacer! ¡No! ¡Ay, cómo se! ¡No más! ¡Me las van a apagar! Miren, más donde estoy llegando de esto, les juro que la próxima le va a peor, ¿o yo? ¡Pero ya, suélteme! ¡Ajá! ¡Está quieto! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya tiene que ir! ¡Claro que lo vamos a ir matando! ¡Pero en bola, por favor! ¡Madrefe! ¡Tútenle esa cabeza! ¡Ya! ¡Sáquenlo! ¡Tútenle esa cabeza! ¡Ya tiene que ir! ¡Ay, Mateo! ¡No! A ver, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar aire para llenar los pulmones y que el estómago se nos infle. A ver, vamos a hacerlo. Luego con el diafragma, que es un músculo que queda aquí, vamos a hacer presión para que el aire salga junto con la voz. A ver, vamos a hacerlo. Presione, presione, presione. Eso, eso, eso. Ya hay que sacar la voz del estómago. Perfecto, no de la garganta como lo hacen ustedes. Pacho que canta por la nariz. Ay, que nunca canta. Bueno, 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 ya. Tenemos la recochita, va a haber tiempo para bromas. Pongamos la atención a Mónica. Bueno, vamos a intentarlo de una vez. A ver, vamos a hacer con los labios una O. Y sin deformarla, vamos a hacer la triada mayor, que es Do, Mi, Sol. A ver. Do, Mi, Sol. Escuchemos. Que no griten, que hagan con el estómago. ¿Dominar la voz? A ver. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle todo lo que sabe, es la hora de callar. Cierre los ojos. Camine rápido. No mire atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Calle arriba, calle abajo, calle al lado, calle atrás. Viene el parche de esperanza de pandillas, guerripas. Pandillas, guerra, paz.